Hoy no llevo flequillo y he decidido que tenéis que apreciar por fin mi gran y hermosa cara de adecencio Hola a todos, soy Gemma Elfaker y es la hora del salseo Si no sabéis en mi Instagram puse en plan que vamos a hacer un que prefieres Y bueno, la verdad es que participasteis muchos Yo tengo que decir que aún no he visto las preguntas Pero digamos que una amiga me habló por Whatsapp y me dijo Tía, tus suscriptores me están puto mal de la cabeza Y yo en plan, tía, obvio, se me están siguiendo a mí Estamos en los putos locos del coño Así que empezamos No sé qué esperarme de esto ¿Qué prefieres, el pussy de pilado o el natural? ¿En mí o otras? Quiero decir, en otras me da bastante igual Ya lo he asumido, mi ex tenía el coño peludo Muy mucho Era una puta tortura, tío Pero ya he estudiado, ya he estudiado Entonces tal Y en mi caso Pulo de bebé ¿Qué prefieres, solo poder tener relaciones con mujeres heteros o hombres gay? Tío, mujeres heteros Vamos, es el sueño de toda lesbiana Porque siempre suelen estar buenas y vienen arena y están tope buenas y es como Sigue asetero Que lo que pasa en arena se queda en arena Estáis obsesionados con los coños, tío ¿Qué prefieres, va a haber un coño peludo o uno depilado? Depilado ¡Tá! ¿Qué prefieres, no gritar cuando hablas más o dejar YouTube? Voy a hacer vídeos de ASMR Este móvil que pone esto Porque es verdad Mirad Mis ojeras No son de follar No No Que no se engañen Lo follo No sé ni si la cámara va a coger todo el audio Porque es como Yema susurrando What the fuck ¿Qué prefieres, tener que trabajar toda tu vida limpiando baños O tener que regresar con tu ex para siempre? ¡Wow! Puedo escoger, eh Quiero decir, porque con algunas me llevo bien Entonces sería la risa Y tendríamos una relación abierta Pero claro, no se ha especificado el volver ¡Ajá! ¿Qué prefieres, perder los dos brazos o las dos piernas? A ver, las dos piernas digo es que ¡Como follos sin brazos! ¡Joder, collos es muy cansado! Timón no lo sabe eso, eh ¡Hijoputa! ¿Qué prefieres, trabajar toda tu vida de stripper o trabajar toda tu vida en McDonald's? Las dos opciones me parecen súper válidas Trabajaría de ambas cosas, joder ¿Qué prefieres, comer solo carne por un año y que te den 10 millones o que te apuñelen 5 veces y tener el mismo dinero? ¡Ya como solo carne! ¿Dónde están mis 10 millones? ¿Qué prefieres, tener novia pero no follar nunca o poder follar pero no enamorarte nunca de nadie? ¡Me has resuelto la vida, no me enamoro! ¿Qué prefieres, irte a Tailandia o a Nueva York? ¡Nueva York! Bueno, supongo que es algo más parecido a Barcelona, es que yo Barcelona in love In love máximo Me follo Barcelona ¿Qué prefieres, ser feliz pero ser muy pobre o estar siempre triste pero ser millonaria? ¡Pasad la pasta, chicos! ¡Pasadla! A mí chutarme de stripper al operado no me importa, eh Digo ¿Qué prefieres, pasarte la vida solo jugando al LOL y ningún otro juego o jugar a diferentes juegos y nunca al LOL? A ver, si tengo que escoger... ¡Me suicido! ¡Muerte y destrucción! ¡Wow! ¿Qué prefieres, cambiar de sexo por un día o volver a ser niña por un día? ¡Volver a ser una niña! Tío, lo guay, ¿sabes? Que yo a los 12 tuve que dejar de ir a un chiquipar porque pedía demasiado ¡Puta vida! Y la última pregunta ¿Qué prefieres, una novia activa o pasiva? No has estudiado, eh Tú no has estudiado sobre lesbiana ¡Me toca los putos cojones cuando me preguntáis eso! ¡Que no hay activa y pasiva en lesbianas! ¡Entonces no recibes! ¡Eres un puto objeto sexual! ¡Mal, chicos! ¡Mal, mal! Y así que nada, eso es todo por ahí Dale me gusta si te ha gustado Y si no te ha gustado, no hagas nada Deja un comentario Y mientras no sea ofensivo, suscríbete si aún no lo has hecho ¡Y nada, nos vemos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!